Y ahorita vienen ahí los corredores de la silla de ruedas, son los primeros que salen en una carrera, así que aquí viene uno haciendo su competencia. Buenos días. Buenos días. Con toda la protección de aquí de la ley de aquí de Torreón, Coahuila. Claro que ahorita vienen resguardando el primer lugar. Y allí viene el primer lugar. Por supuesto que tiene que ser, me imagino que un keniano, no sé yo los nombres de los corredores, pero sin embargo aquí vemos ya estas personas comenzando. Comenzando la carrera. Más o menos le lleva del primer lugar al segundo lugar. Como un medio kilómetro para que vean cómo son bien veloces. Más o menos corren unos tres minutos por kilómetro. Es una alta velocidad en corredores así de estos atletas. Y aquí viene el tercer lugar. Más o menos le calculo que lleva unos dos kilómetros de distancia. Uno del segundo lugar. Este tercer lugar. Y aquí ya comienzan a aparecer con más frecuencia los demás corredores. En el quinto. Sexto. De un kilómetro comienzan a aparecer los demás. Ahí vemos y se ven lejano los demás corredores. Siempre en los primeros corredores. Tardan, por ejemplo, ahorita pasó este, pues el que pasó hace rato, el último, más o menos, y le lleva como un kilómetro de distancia. En los primeros corredores siempre, no falta que se hagan mucha distancia unos con otros. Ahorita ya vamos a empezar a ver más continuamente a estos, llegar a estos corredores. Mira, mira. Y aquí vemos a la primera chica en primer lugar. Junta con otros dos corredores. Ahí viene la segunda chica del segundo lugar. Aquí tenemos a la chica del tercer lugar. Como se ve todavía, todavía vienen bien distantes unos de los otros. Y aquí vemos, llegando aquí a este lugar, a la chica del cuarto lugar. En el quinto lugar. Ya vemos con más fluidez esta competencia. Más gente todavía. Más gente todavía. Aquí vemos llegar a la chica del sexto lugar. El séptimo. Más gente todavía. 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 Voy a tomar buenas fotografías de todos Ahorita conforme se vayan haciendo más fluidos, voy a ir caminando en contra de la carrera para poder hacer con más rapidez este video Y aquí voy a empezar ya a caminar en contra para lograr hacer más rápido esta carrera, la grabación Ahorita conforme a la carrera de la carrera de la carrera de la carrera Ahorita conforme a la carrera de la carrera de la carrera Ahorita conforme su posición decidida y en contra de la carrera 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 Como vemos ya está ahí un gran festín aí de porra Está ya animando a los corredores. ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho por eso me pongo a hacer videos de carreras Porque a mí me gustaron mucho las carreras Me ha gustado mucho siempre el deporte Este Y aquí viene un camarada que es de León también ¡Chuy! ¡Listo para la foto! Él es de León Y siempre cuando lo enfoco Le mando su foto por el Whatsapp Porque como les digo O sea mucha gente viene aquí a participar Aquí es fiesta ¡Aquí es fiesta! ¡Aquí es fiesta! ¡Aquí sí es una fiesta! Y así como vemos ahorita la calle De gente Así es como Por toda la ruta Aparece la gente Siempre apoyando a los corredores Ahí vemos todo el ambiente que hay de gente Y de griterío Echando porras A todos los que aquí están participando Hay que procurar que no nos falte ningún corredor Para que se saque la foto Déjalo por laultima Que no nos falte ningún corredor Y deels ¿Puedo recordar esta gente que hay de gente Pero la gente Ánimo Algunos Ánimo Ven a ver Se va si tanto Las Breathe Pero el Bosque nada más Porque yo Encuentro Es que ve ¡Aplausos! 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 ¡Bamos! ¡Aplausos! 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 Nada más, como ya sé que hay este maratón Pues Ahora sí que me decidía como fuera A venir aquí a grabar Porque ya sé que viene mucha gente A correr Les digo yo he querido muchos maratones aquí también Pero pues como ya No estoy apto para O no he estado apto ahorita para hacer eso Mejor me pongo a colaborar A colaborar En hacer Este tipo de videos Todo el contingente que viene aquí Corriendo Y es que qué más atractivo De hacer un video Que mostrando a los corredores Igualmente también Mostrando la urbanidad De lo que es Torreón El No No ¡Gracias! ¡Gracias! Llegando a Torreón, son tres ciudades de aquí, Laredo, mejor dicho Lerdo y Gómez Palacio son de Durango y Torreón es Coahuila. ¡Gracias! 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 ¡Bien, muestra! Este recorrido es muy bonito, porque es muy parejo y es muy liviano. Aquí es donde los corredores hacen el menos tiempo que en otras rutas, en otros maratones. Porque el recorrido es muy liviano, muy llano. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Y es que el camino así en contra para que sea menos largo el video. De hecho puede estar dividido en dos. El uno y el dos. No sé aquí cuánto tiempo me voy a dar, a lo mejor hasta tres. Porque pues también no puedo hacer videos tan largos. De por sí son largos. Y si me pongo a hacer videos mucho muy largos, pues menos los van a ver de por sí. A poca gente le interesan los videos largos. No tienen ningún sentido. Y pues mejor cortarlos. Gracias. En este caso muchos corredores si les gusta buscarse en la foto. Y pues pueden hasta tomar una captura de pantalla para su foto cuando se vean por allí. Es una manera de compartir un sentimiento que uno tiene para darlo a los demás. Porque esto es muy bonito. Esto de correr es bastante bonito. Échale a doña Lucy. Va a salir en la foto. Ay, sí. Así es. Sí. Ella es una señora de León, Guanajuato, que también viene en el mismo tren. Yo antes me venía con ellos. Nada más que pues... Y después ya se me complicó un... Para poder venir aquí a correr el maratón. Pero como quiero aquí ando... Echándole ganas de otra manera. Compartiendo lo que uno hace. Saludos. 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 Aquí a Torreón siempre viene mucha gente a correr Por alguna razón a la gente le viene a gustar aquí hacer una carrera Porque pues siempre viene mucha gente Siempre es un centro atlético que viene de toda la república A participar aquí a este maratón Y es que es algo bastante emocionante Todo este tipo de deportes, muy sano sobre todo Que teniendo unas piernas fuertes, saludables No hay por qué dejar de correr Y allí vemos a un personaje de... ¡Ahí viene el diablito! A muchos corredores les gusta desfrazarse de algún personaje Pues para darle colorido a la carrera Ya ven que todos tenemos diferentes intenciones De vivir la vida Diferentes maneras Y pues eso de andarse disfrazando de superhéroes Por ejemplo de los personajes de Marvel Como ya ven que luego sale la chica maravilla El hombre araña Y así muchos personajes que se disfrazan Para competir en esta carrera Saludos, saludos Y lo gracioso de estos videos que yo hago Pues es para eso Para mostrar a la gente aquí bien metida en la fiesta Y también por qué no Pues dar una panorámica de lo que es Las calles de una ciudad Mostrar las urbes de nuestro México lindo y querido Saludos, saludos Saludos, Querétaro De todas las partes de la república De todas las partes de la república ¿De dónde? Chihuahua Chihuahua ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ciudad de México Ciudad de México ¿De dónde? Monterrey Monterrey ¿De dónde? Chihuahua Chihuahua ¿De dónde? Pula De Tula Parece que dijo que de Tula ¿De dónde? Torreón ¿De aquí mero de Torreón De aquí mero de Torreón ¿De dónde? ¿De dónde? Monterrey 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 Gracias por ver el video.